Bueno, le decía más temprano, el presidente de México no tuvo empacho en calificar al gobierno de Dina Boluarte como autoritario, represor, se dijo, y lo dijo esta mañana, él se dijo indignado, se dijo molesto, muy molesto para ser precisa, por la farsa, dice, que representó la sustitución de Pedro Castillo. Andrés Manuel López Obrador habló de una gran injusticia sobre esta destitución y posterior encarcelamiento de Castillo, habló de un gobierno títere, un gobierno pelele, escuche parte de los exabruptos. Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo. La ONU, las organizaciones de derechos humanos, nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un congreso también. Bueno, pues, así habla el presidente, le doy un contexto nada más, cuando el fin de semana el gobierno de Dina Boluarte ya anunció el retiro de su embajador en México, acusando al presidente mexicano de querer afectar gravemente las relaciones de respeto mutuo con el Perú. Le llamé a Hugo de Sela, ex vicecanciller de Perú, ex embajador de Perú ante la OEA, para que nos acompañara esta tarde y nos diera sus impresiones sobre el momento que está viviendo por los exabruptos del presidente mexicano esta relación. Pero primero, por supuesto, bienvenido y preguntar su reacción a lo que ya escuchó. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación. La reacción no puede ser otra que la del más absoluto rechazo a las palabras del presidente López Obrador. Simplemente él persiste en crear una imagen alternativa a la realidad. Lo que ha ocurrido en el Perú no es lo que le está diciendo. En el Perú lo que ha ocurrido es una transición de acuerdo a la Constitución peruana. Es aceptable que alguien esté de acuerdo o en desacuerdo con eso. Pero lo que no se puede es decir cosas diferentes a las que la realidad manda. Ya dijo el presidente de México que no se va a quedar callado. ¿Qué anticipa usted que puede hacer el Perú? ¿O nada? Bueno, no. Yo creo que hay que empezar a decir las cosas con toda claridad. El presidente López Obrador con esta actitud está cometiendo varias violaciones a compromisos internacionales de México e incluso a la Constitución mexicana. Yo quiero recordar el artículo 89 de la Constitución de México que le da al presidente la atribución de dirigir la política exterior y dice que en esa conducción tiene que observar algunos principios normativos. Uno de ellos, el de la no intervención. Con sus actitudes, con sus dichos, él está violando ese artículo de la Constitución mexicana. Y también está violando varios artículos de la Carta de la OEA, especialmente el artículo 19 de la Carta, que dice que ningún Estado tiene derecho a intervenir directo o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de otro Estado. viola también con la actitud que ha tenido de no traspasar la presidencia de la Alianza del Pacífico. Los artículos 20 y 35 de la Carta de la OEA. El artículo 20 dice que ningún Estado puede aplicar medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado. Y el 35 manda que los Estados miembros de la OEA se abstengan de ejercer políticas, acciones o medidas que tengan efectos adversos sobre el desarrollo de otros Estados. En este último caso, con esa actitud de no pasar la presidencia de la Alianza como manda las normas de la Alianza, está perjudicando no solo a Perú, sino también a los otros miembros, a Chile, a Colombia, a los países que quieren hacerse parte de la Alianza como Ecuador y Costa Rica. Yo creo que ha llegado el momento de decir eso claramente, Gabriel. Por supuesto, cuando le digo que ha llegado el momento, usted me menciona instituciones como la OEA, que menciona al presidente mexicano como parte del problema, no como parte de la solución. ¿Qué procedería? ¿Qué haría usted de tener la facultad de hacerlo si estuviera parte del gobierno de Dina Boluarte? Bueno, yo lo que diría es que hay que estudiar seriamente la posibilidad de recurrir y denunciar por estas violaciones del derecho internacional al Estado mexicano ante la Corte Internacional de la Haya. Yo, el Pacto de Bogotá, del cual es miembro México y también lo es Perú, permite que cuando se produzcan este tipo de controversias en un tema de derecho internacional, se pueda recurrir a la Corte de la Haya. En ese caso, esa podría ser una posibilidad para que la Corte le ordene al señor López Obrador que deje de meterse en asuntos internos de otro país. ¿Vale la pena, en el sentido de el tiempo que le queda al presidente López Obrador como titular del Ejecutivo de México, ¿mejor esperar o vale la pena en función de la popularidad, la credibilidad, el liderazgo que quizá tiene en lo que es el grupo de líderes latinoamericanos López Obrador? Bueno, yo lo que veo es que ese liderazgo se está incluso cuestionando internamente en México, las manifestaciones absolutamente masivas que se han visto muy recientemente, especialmente en el Zócalo, allá en Ciudad de México, hacen por lo menos dudar sobre esa popularidad. Y por otra parte, si uno observa el panorama regional, es solamente López Obrador el que sigue insistiendo en este tema de reponer a Pedro Castillo. Yo ya no escucho que ningún otro presidente esté pidiendo eso, así que más bien él se está aislando en esta posición absolutamente irreal. Y creo que ha hecho bien la Cancillería peruana en mantener una actitud de prudencia y tratar de que este asunto no llegue a mayores. El problema es que el señor López Obrador simplemente no quiere escuchar razones y prefiere vivir en su realidad paralela. Para cerrar brevemente, ¿ignorar o la Haya? ¿Cuál opción? Yo creo que eso es algo que hay que evaluar. Todavía no me atrevería a dar una recomendación definitiva, pero sí creo que lo de la Haya hay que pensarlo seriamente porque es una posibilidad que podríamos llegar a necesitar. Hugo de Cela, exvicecanciller de Perú, exembajador de Perú ante la OEA y también de Perú en Estados Unidos. Gracias por la oportunidad de su tiempo. Gracias también.